Es importante porque parece que estamos viviendo de la nostalgia de dos jugadores con un potencial bárbaro que lo han demostrado a nivel internacional, caso Raúl Jiménez y caso Tecatito Corona. Pero siendo honestos, si analizamos su nivel específicamente con el equipo tricolor, después de que seleccionó Raúl a finales de 2020, no ha rendido con selección mexicana. Y el Tecatito Corona... Tecatito Corona nunca fue, Tocayo, un referente en la selección. En ese momento, Tocayo, me parece que no ha demostrado ese potencial que lo hizo con el Porto. Y estamos hablando de hace más o menos tres años. Con el Porto. Entonces, cuando hablamos ahora del Sevilla en ese momento, el Tecatito empezaba a demostrar otra vez, tienes a terrible lesión. Me hice sarcástico, me hice sarcástico. Yo les dije, ¿hace cuánto tiempo ese tridente mágico no anda en gran nivel? Dos años. No pensemos en eso. En eso estamos de acuerdo, pero ahora hay que jugar con lo que tenemos, Salvador. ¿Y hace cuánto tiempo vino el bajón de la selección mexicana? Igual. Especialmente en ofensiva. Igual. Yo creo que... Pero fue un bajón en general, ¿no, hermano, de toda la selección? Sí, pero te faltaba gol, Claudio. Te faltaba gol. Y cuando yo decía que los que están en Europa a los de México no es comparando continentes o competencias. Hablo del nivel individual. Para mí Lozano está muy arriba de... Por ejemplo, de Vegas o el Tecatito en el Porto, como bien lo decía Jorgito Mercader, estaba muy arriba que en la selección. Ese nivel en Chivas no lo tuvo en todo el torneo Vegas. Tuvo muchos altibajos. Cuando pudo lograrlo, hizo golazo, tiene muy buena zurda. Pero el Tecatito en Porto lo veías en primer nivel y jugando contra futbolistas clase A permanentemente. Entonces, a eso voy. Que hace dos años este tridente no ha tenido un buen funcionamiento o bajó. Y bueno, eso repercutió en la selección. Y hace dos años México también ha tenido problemas en sus partidos, sean eliminatorias o sea en Copa Oro, en Liga de Naciones y más. A ver, voy a decir una burrada tal vez y es directamente para... No te rías, condenado, Claudio. Te quiero demasiado como para que asientes. Mira, por no decir otra cosa. No nos pongas en antecedente. Por no decir otra cosa. Por no decir otra cosa. A ver, suéltala. ¿A quién preferirías marcar, Claudio? Si fueras, de repente vas a enfrentar a México y sabes que el tridente mágico es con Lozano, con Corona, con Jiménez y de repente te aparece Vega. Evidentemente ya lo conoces a los otros tres. Oye, sorpréndelos. Sí, ya los conoces, pero también, ojo, es lo que iba a comentar de darle el beneficio de la duda al Tata Martino porque él los tiene día a día, que hay jugadores de selección y hay jugadores de club. Entonces, no sé si por ahí el Tata, el hecho de seguir tomando en cuenta, en pensar en Raúl Jiménez, en Héctor Herrera, en jugadores que no han tenido actividad y decir, me baso en su experiencia, porque ya en partidos importantes sé cómo se van a comportar. A comparación, yo estoy mencionando a Erick Sánchez, por ejemplo, de Pachuca, pero no sabemos cómo se va a actuar ya en la Copa del Mundo. Si se va a presionar y prácticamente vaya a desaparecer. A tu pregunta, por ejemplo, pues lógico, te preocuparía más un Raúl Jiménez que un Henry Marti, con toda sinceridad. Pero no lo conoces a Martín. Pero, bueno, yo lo conozco, pero a nivel internacional no lo conoces. A eso voy. Es mejor que no te conozcan. Vento tú decir que puedas sorprender por el desconocimiento de los rivales. Claro, oye, si a mí me dices, oye, figuras de México, Chicharito. No, Chicharito no va a ir. No va a ir. Carlos Vela, pues tampoco va a ir. Díganme otro día. Y de repente, oye, va a jugar Vega. Y Vega empieza a hacer nudos a todos los polacos y dice, estoy contigo. Y por el momento, Tocayo, que atraviesa a Henry Martín, yo creo que... A ver, no hay insustituibles, ¿eh? En el fútbol no hay insustituibles. O sea... Y menos en la selección mexicana. No, al contrario. Yo te voy a decir una cosa. A ver, el momento de Henry Martín no le da para ser el delantero titular de México en la Copa del Mundo. No estoy diciendo que sea mejor o que tenga mayor calidad individual que Raúl Jiménez, pero Jiménez no está. Es que es mirada de nostalgia. ¿Quién es el que viene detrásito de Jiménez? Tocayo. Tendría que ser Henry Martín. ¿Quién pasa por un mejor momento hoy? Henry Martín. Yo pienso que sí. Platiquemos de una palabra que es profesionalismo. Si las selecciones nacionales no saben quién es Henry Martín, perdón, no vayan al Mundial, porque tienes que estudiar a tu rival y entonces sabrás que cuentan con delanteros clase A, clase B y clase C. Estoy de acuerdo, Betau. No es lo mismo. Tienes más referencias del otro. Pero claro. El cuerpo técnico de Polonia. Pero necesitas tú como selección saber quiénes son. Claro. A ver, Javier Hernández no va porque no lo quieren en la selección mexicana en este momento. Carlos Vela prefiere ir al básquetbol y ser campeón con el LAFC. Y entonces, con la baraja de oportunidades y nombres totalmente de acuerdo, ves los nombres y dicen, ok, pues a la selección mexicana le quedan tres.